Hola, hola, cacotas aquí el Caquitas, metiéndose dentro de vuestras casitas para escenar Smite, otra MOBA Esta es la semana del 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 MOBA Hi-Rez Studios Esta es la semana del MOBA MOBA League of Legends Heroes of the Storm Smite Georgia Una manzana o una manzana junto con un melocotón Bien, tenemos que poner un nombre El nombre va a ser El Caquitas MOBA Ah, espera, el Caquitas Sí Mi nombre es el Caquitas, ¿no? He puesto ese A ver si no Voy a recordar mi nombre A ver, entramos Entrando con tus credenciales Espera, por favor Acepto Crear el nombre del jugador Vale El Caquitas Y lo creamos Bienvenido a Smite Comienza jugando el tutorial de Smite De acuerdo, para eso estamos Es la semana del MOBA Es la semana del MOBA Es la semana del MOBA La semana del MOBA Vamos Mira que raro soy Haz click para elegir que dio jugar Pues solo hay una tipa La tejedora del destino NIF NIF La tejedora del destino Tejo el destino Tejo el destino Tejo el destino en Smite Pues venga, le vamos a dar Tipo De largo alcance Físico Roll Cazador A favor De masas Control de masas Alto Recibir Alto Mi idea Dificultad muy fácil Vale A ver, ¿quién aparece? NIF Ahí va Está casi desnuda Ahí va, qué arcazo Pero si parece que leopatra Qué cuerpazo En la semana del MOBA Hola NIF Vale Bloquear, haz click para bloquear a tu dios elegido ¿Qué significa bloquear? Bloquear es que me lo quedo Me lo quedo O que lo bloqueo como en Twitter Cuando alguien me suelta Lo bloqueo Comprar PV ¿Qué es esto? Paquete de voz Paquete de voz A ver, ¿qué es esto? Ajusta la sensibilidad del objetivo Desde las opciones del menú Para mejorar tu puntería NIF Ajusta la sensibilidad del objetivo Desde las opciones del menú Vale Bienvenido al tutorial de Smite Pulsa OK para continuar No pone OK Pone de acuerdo No veo OK Lo siento No puedo continuar Oh, está mal el programa Oye, a ver si os lo curráis Vale, de acuerdo Oh, me habla en español Digo en inglés Tu te adjetivo es derrotar el titán De la base enemiga Como todos los MOBA Para hacerlo debes destruir Las defensas enemigas Lo vamos a hacer En Smite controla A sus dioses inmortales Poderosos seres Con gran poder de destrucción Cada uno tiene sus propias habilidades Y su estilo de combate ¡Ah! Dios mío, estoy buenísima En este tutorial jugarás con NIF La tejedora del destino egipcio Vamos a practicar la navegación Muévete de un punto cercano El movimiento es VWASD Muévete con las teclas VWASD Y usa el ratón para girar O sea, hago así ¿No puedo subir y bajar un poquito? Sí Eh, pero bueno ¿Qué hago así? Vale, tengo que ir ahí Bien ¡Pim! ¡Ah! Conseguido En hecho El próximo punto de ruta Está fuera de tu base Cerca del Fénix ¡Vamos! Un momento Que me quiero ver a Emil ¡Ay! Quiero verme Quiero verme A ver, con el guapa que soy ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo veo! La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Venga, vamos Perdón, estoy mirando mi portátil A ver si alguien se conecta al streaming Aprieta el botón de atacar Para usar ataques básicos Ataque básico ¿Y cuál es el botón de atacar? Es que está encima de Y no lo puedo ver bien Cada ataque básico ¿Pero cuál es el botón de atacar? Hoy este tutorial Usa el ratón para apuntar a los enemigos Pulsa y mantén pulsado Botón Botón y ratón Para disparar O sea, yo hago así A ver, usa el ratón para apuntar Pues hago así Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, que le mato A ver aquí Ahí va, que le mato Ahí va, que le mato Ahí va, que le mato ¡Lebla! Desbloquear habilidades La habilidad más poderosa Es el poder definitivo Que se desbloqueará en el nivel 5 Pulsa F1 para desbloquear Spirit Arrow La primera habilidad de Nid F1 A ver qué pasa Toma ya Oye, esto mola, esto mola Esto, 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 esto mola Esto mola, esto mola Esto mola, esto mola Esto mola, esto mola Esto mola Es más probable que se golpea a los enemigos A ver, un momento Cuando el marcador del objetivo Espera, espera Que estoy matando a esto Es que oleo o mato A ver, oleo o mato Bueno, me voy a acercar un poco, ¿no? Porque esto no muere Fuente Pulsa B para regresar a la fuente Nunca abandones la fuente Sin comprar objetivos Sin comprar objetos Una vez abandonas la fuente No puedes vender un objeto O la original Y entonces pulsa B para la fuente Comer otros juegos Como en otros Movas Es la semana del Mova Es la semana del Mova Bueno, venga, vamos a la fuente Volví ¡Eh, la he visto! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Uh! Welcome home Pulse I para abrir la tienda de objetos Y comprar los objetos recomendados Venga, la I ¡Ping! ¡Oh, qué bonito! Filo de luz Haz clic para seleccionar el objeto que quieras 10% de velocidad de ataque Vale, voy a hacer clic aquí Haz clic aquí para comprar el objeto Bien, voy a la tienda y digo Velocidad de ataque aumentada Se puede comprar todos los tiers de este objeto No sé lo que son los tiers ¡Aplícamelo mejor! ¡Aplícamelo mejor! ¡Aplícamelo mejor! Bien Tengo espada Haz clic para seleccionar un segundo objeto Mano de los dioses Inflige 480 de daño Hasta 3 súditos enemigos y monstruos Que la jungla en un radio de 15 unidades Los objetivos y mascotas también se ven afectados Recarga de 90S Como si yo supiera que los dos 90S Pero en qué idioma me habláis lo del MOBA En la semana del MOBA En la semana del MOBA Irá de los dioses Inflige 480 de daño hasta 3 súditos enemigos Puño de los dioses Inflige 4... Bien, me lo compro Comprar ¡Ping! A ver, poción de cura... Eso sí, eso lo entiendo Poción curativa Este costumbre restablece 250 de salud a lo largo de 25 segundos Este consumible Parece que... ¿Qué es un consumible? O sea, ¿qué es un consumible? ¿Qué es un cartucho de tinta o qué? En la semana del MOBA En la semana del MOBA Haga clic aquí para mostrar todos los objetos A ver, todos ¡Oh, que de objetos! Me hago un lío Ahora que has recogido tu equipaje Vamos a explorar la jungla ¡Sí! Jungla Se pueden formar grandes luchas En algunos campamientos selváticos Tu visibilidad se verá ruizu Mientras estás en la jungla Y no puedes ver a los enemigos tan fácilmente En la jungla tu visibilidad... Vale Damage Camp Los campamientos selváticos ofrecen potenciadores muy poderosos A los dioses que los derroten O sea, me hago amigos de estos y vienen conmigo Tu objetivo activo, mano de los dioses Te ayudará a derrotar este campamiento rápidamente Pulse F para usar el objetivo de mano de los dioses Haz clic en el botón izquierdo del ratón para disparar O sea, esa es la F, ¿no? Voy, hago F ¡Ping! ¿Y qué hago? ¡Ping! ¡Hoy va! ¡What! ¿Bien hecho? Madre mía, mira, se ha metido para abajo ¿Y ahora qué hago? Pasa por encima del potenciador rojo que hay en el suelo para recogerlo Pues venga, vamos ¡Ping! Has recibido mucho daño Pulse C para usar una poción de salud consumible Uy, pero cómo mola esto Pero tengo un hula hop aquí con pinchos ¿Qué me ha dicho que puse? A C para la poción ¡Pf! ¡Pf! Un cielo, os parece que uno de tus soledos Odín está atacando a la torre enemiga Potenciadores poderosos Es extremadamente importante coger los potenciadores poderosos al empezar la partida No coges un potenciador sin la necesidad Solo puedes llevar un potenciador al mismo tiempo Bien ¿Qué hacemos? ¿Ayudar a Odín? Odín es un dios muy conocido Vamos La semana del MOBA Derrota a los súditos que atacan a tu torre Vale ¿Y qué pasa con esta estrella? Bueno, ese Porque A mí Ah, mira, la estrella es esta Se me ha caído ¡Ay, que me van por mí! Una estrella en él Derrota a los súditos que atacan a tu torre Bien, pues vamos a ellos ¡Qué chulos! Las torres deben atacarse solo con ataques básicos Las torres infligen mucho daño al enemigo Y este daño aumenta con cada No sé que un dios aliado cerca no reciba daño de un dios enemigo Las torres Yo qué sé A ver, a ver qué hacemos En la semana del MOBA A ver Cosas básicas ¿Dónde está el ratón? No estoy atacando bien, ¿no? ¡Toma ya! Se ha caído Muerte de torre ¡Ah! Pero pone una cosa ahí detrás Derrota a Ymir para continuar Yo qué sé en quién es Ymir ¡Ah! El tipo este Vale, vale ¿Y cómo puedo...? Ahí va ¿Hemos matado también? Mira, estos deben ser los minions Hay minions en todos los lados Aliados ¿Y ahora cómo me cargo este? Destruye al fénix enemigo ¿Y cómo lo puedes destruir? A ver ¿Se le doy a la F? ¿O cómo es esto? Inflige más daño A diferencia de las torres Los fénix reaparecen ¡Uh! Qué mal rollo Ataca a la base enemigo Y destruye su titán para ganar Esto es un titán ¿Y cómo le mato yo? A ver ¿Cómo le mato yo? Es la semana del MOBA No lo estoy matando bien, ¿eh? Voy por aquí ¿Siete segundos para qué? ¿Para poder hacer algo así en plan? Yo no me acuerdo, ¿no? La F A ver si le doy al 1 ¡Hoy va! Ha resultado Ahora si le doy al F Has ganado tu primera partida He matado el tipo este Ahora deberías disputar Unas partidas cooperativas Contra dioses O si eres muy valioso Digo, muy valiente Contra otros jugadores ¡Victoria! Bueno, está bastante bien Por lo menos son más cortas Que los de League of Legends O más cortas Que las de Hots Heroes of the Storm Y yo agradezco Las partidas cortas Porque me duele la muñeca Me duele la muñeca ¡Me duele la muñeca! Recibido Inicio 150 de favor 0 seguidores Clasificación de Dios 710 de experiencia A favor de Smash Mejores galardones Muerte de jugador Muerte de torre Primer golpe Muerte de Fénix Bien Demasiada información Too much information Se te otorga a favor Cuando completas una partida Simple para adquirir muchas cosas Incluyendo odioses Y aspectos adicionales A mí El aspecto que tiene esta Me encanta Seguidores Se consiguen adoradores Para el dios Con el que están jugando Durante la partida Aumentar los adoradores Me estoy comiendo La mierda esta Te proporciona Yo que sea Bien Parece que tenemos Dos personas viendo el directo ¡Dos personas viendo el directo! O una El caso es que te presentes Que utilices el chat Porque me digas de dónde eres Si te gusta Smite Si no ¿Por qué estás viendo este directo? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A ver Te voy a saludar ¡Oh! Que saludo más No sé Que saludo más original Bien Me encanta mi diosa Mira si es que es súper sexy Mira cómo se pone ¡Ey! ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo te llamas? Que se me ha olvidado ¿Qué hace una chica como tú En un MOBA como este? Que hace una chica como tú En un MOBA como este En un MOBA como este Que hace una chica como tú En un MOBA como este Que hace una chica como tú En un MOBA como este ¿Qué hago? Voy al inicio O me voy para acá a ver más cosas Nith se llama Nith Mi diosa Nith Nith Fenomenal Vale Victoria Muy bien Nivel de Dios 3 Vale Fenomenal Vale Bueno inicio Volvemos a mi inicio Queridos amigos Eres nuevo Eres nuevo Eres nuevo Eres un vistazo a nuestras guías de inicio Vídeos destacados Friday night Smite with F 943 jugando Rotación actual de los dioses El caquitas Gemas Bienvenido a Smite Escribe help Para listar los contenidos del chat Bien Parece ser que es verdad Que tenemos una persona viéndonos Personalízate en uno de nuestros sistemas de iconos Tus iconos Nuevo Fenomenal Yo creo que me están intentando vender algo Hacen bien Madre mía Si es que me estoy metiendo Todas las pelotillas de la máscara esta en la boca En qué En qué En qué momento Se me ocurrió Ponerme una máscara Cambiar el mensaje por el estado de aquí Vale Me están enseñando De utilizar el chat A conectarme con amigos Yo creo que me están enseñando De utilizar la parte online Online On Bien Caquitas nivel 1 Bueno además Es que me tengo que hacer esto Me tengo que hacer este tutorial Porque voy a jugar pronto Con Kade Kade no le conocéis Ya le conoceréis Tiene un canal de YouTube Excelente Y voy a jugar con él No quiero hacer el ridículo Él es muy experimentado Pero bueno El Caquitas es el Caquitas Ya se sobreentiende que soy mala A ver Me siguen diciendo cosas de Pulsa escape para saltártelo No me pienso saltar nada A ver No me pienso saltar Dioses jugados El Caquitas Tablas de pie Pie charts Muy bien Cazador Mago Némesis Dioses jugados Rales jugados Partidas jugadas No me entero de nada Derrotas Victorias Normal Alto Bueno 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 Que de cosas tenéis Que de cosas tenéis A ver Que estamos haciendo aquí Bienvenidos a smite Pulsa sky para saltarte No me pienso saltar nada No me pienso saltar nada Bueno Me lo salto Bien Pack de dioses definitivos Comprar este paquete especial Incluye todos los dioses actuales Y futuros del juego Al comprarlo Se devuelve al favor De los dioses anteriores Y se desbloquean Todos los actuales No sé hijo mío No sé No sé hijo mío Free gems A ver que es esto Dioses guardianes Descubre todos los dioses Para ver como se compran Sus habilidades Mira las habilidades De cada dios Su trasfondo Y más A mi es que me gusta mucho La que tengo No me acuerdo como se llama Vamos a ver cuánto compra Un Cuánto cuesta Perdón Un hoiyu Se venera hoiyu Como el mejor arquero Habiendo Nuevo 20 Comprar Me hago lío Solsticio Congela a tus enemigos Vamos a ver Ay que bonita Últimas características MDD Nuevos aspectos Y paquetes de voz MDD Que será mod O algo así Dioses guardianes Perfil Mira tus estadísticas De partidas anteriores O observa a los jugadores EV mira como emiten partidas en directo Y descubre más acerca de las recompensas De emitir en Twitch Bueno yo estoy emitiendo en Twitch Liga observa tus progresos En esta ronda de liga competitiva En las anteriores Mira Cofre de la fiesta A ver que es esto Friday nights Miles tweets Ok Directos Grabados Videotutoriales Guías de dioses Videos de la comunidad Y si le das a emitir Puedes emitir Que chulo A ver lo voy a emitir Aunque ya esté emitiendo Beta version Twitch es la mayor plataforma Emitir Descubre lo que es Twitch A ver fase 1 Miedo escénico Fase 2 Tasa de bits Vale Convertirse en emisor Es una experiencia emocionante Bueno Perdonad eh Estoy dando al rollo Porque no está nadie Viendo este directo Así que estoy tan tranquilo Vale Pues vamos a ir Un poquito aquí Pack de dioses definitivos Vamos a ver cuánto cuesta El pack de los dioses definitivos Porque me gusta mucho ese nombre Pack de dioses 30 euros 30 dólares Get all gods Cógete a todos los dioses Over 200 value Includes all existing And future gods Limited time offer Oh Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío El best deal for players O sea Me cojo a todos los dioses Me cojo a todos los dioses Oye Alguien está viendo este directo ¿Cómo te llamas? Bienvenido al canal Del caquitas Estamos desvirgándonos Probando por primera vez Smite Porque hoy es La semana del MOBA Estamos probando los MOBAs El caquitas en su canal de YouTube Nunca había subido MOBAs Y sin embargo Ahora ya está subiendo Está subiendo los tutoriales De League of Legends Está subiendo los tutoriales De Heroes of the Storm Y está subiendo los titulares De Titulares Tutoriales de Smite Y ahora estamos viendo Si nos compramos esta oferta O ofertón Madre mía 99 dólares Comprar 5000 gemas Y 3000 gemas 8000 gemas Esto es como comprar dinero ¿No? Y esta de 30 dólares Sería Ah te invito Te invito por favor A que A que te presentes en el chat Aquí tenemos Que me compre Todos los dioses Por 30 30 30 dólares O sea A mí me gusta mucho Con la que estoy jugando Me gusta mucho Vamos a jugar otra vez Vamos a jugar otra partidilla A ver Mira, mira Cómo bailan estos Jindu Wanda Sando Renge Los súbditos Son los únicos Que pueden bailar Ah no sé Dale todo bailando Y saluda al jungler Mientras pasas Con los nuevos emoticonos De los dioses Vamos a ver Que es esto A ver Acechadora Buscas nuevo aspecto Sigue Oiga Que ha pasado Se que ha pasado Ah que le he dado twitter Y se ha abierto twitter Vaya Eclipse sol Facebook Que es esto Esto es un lío Vamos a jugar Jugamos otra más Elige una región preferida Para las partidas Bien Estoy en North America Pero mis amigos ¿Dónde están? En Europa My friends are in Europe So Vamos a Europe Vamos a Europe Vamos a Europe Ok Justa práctica Práctica Cooperativa Normal Arena Conquista Se dio Lista personalizada Región preferida Europa Gemas Cero Ah pues yo tenía una amiga En el colegio Se llamaba Gemas Así que tengo una Bien Que chiste más bueno No se le puede cambiar el idioma A esto Bueno la verdad es que si Está en castellano Vale Hacemos una práctica ¿O qué? Tutorial básico Ya me he hecho el tutorial básico ¿No? Hacemos el arena tutorial Hay muchas tutoriales Vamos a hacer arena tutorial Y con esto acabaríamos ¿No? El ¿Cómo se llama? El directo de hoy De Es la semana del MOVA Es la semana del MOVA Es la semana del MOVA La semana del MOVA Bien Arena tutorial Unirse a la cola Aprende lo básico de la arena El principal modo de jugar De juego casual De SMITE Vamos Introducción de modo de juego ¿Vemos el vídeo? Vamos A ver que vemos aquí Ah si le ha gustado En arena Cada equipo empieza en su propio base En el mismo base En los opposite ends En el mapa Un punto Para los últimos 10 puntos Los minions no deducan puntos Hay 6 campos neutrales En la arena 3 por lado Maldiendo un campos Dejará un buff Que cualquier miembro de equipo Puede pegar Hay buffs Para mana Damage Y speed Pero mira Mira que me lo he puesto en castellano Bueno Pues lo que han dicho es esto Empezamos con 5000 puntos cada uno Y vamos quitando puntos Mientras matamos gente Un minion que mata a un minion No quita puntos Pero un dios que mata a un minion Quita un punto Un dios que mata a un dios Cinco puntos Coges a los que están ahí A los mercenarios Pues te los coges Y se los matan puntos también Y etc Y etc Hasta que se acaban los puntos Vamos a ver si conseguimos jugar A ver Jugar Justa práctica Unirse a la cola Bueno Nos unimos a la cola De la arena tutorial Ah que nervioso Acepto rechazo Sin paralización Por rechazar partida Partida lista Acepto El caquita Buscar dioses Elige un dios Yo quiero a Nidh A la mía Thor También mola Nidh Me encanta La bloqueo La clase cazadora Es excelente en el combate A larga distancia Causando daño físico Con poderosos ataques básicos El cazador depende De poderosos objetos Bien La tengo Comprar pv ¿Qué es esto? No sé lo que es Comprar pv Pv ¿Será eso? No lo sé Vale Comprar aspectos Desbloqueos de dioses Y utiliza funciones De cuentas especiales Al comprar gemas Hombre No voy a empezar A gastar dinero ahora Estamos con los tutoriales Estamos viendo Si este juego mola Y desde luego Mola Por algo está Comienza Bienvenido al tutorial Pues a ver para continuar De acuerdo Bienvenido a la arena Este mapa Los equipos salen de las bases Que se encuentran en dos extremos de la arena Fenomenal Esto me recuerda ¿Verdad? El episodio 1 de la guerra de las galaxias No Fue el 2 Fue el 2 El 2 El 2 en el que está en Geonosis ¿O fue el 1? No Sí, fue el 2 Los jugadores le echaron en medio del área En un combate a muerte Y tu objetivo es derrotar a los dioses Y subditos enemigos reduciendo Que el equipo empieza con 500 No 15.000 500 boletos Aunque en este tutorial Empezaremos con 100 ¡Ay! ¡Qué miedo! Al matar a un jugador enemigo Se resta 5 boletas del equipo enemigo Eso ya me lo explico en inglés Al matar a un súbdito enemigo Un minio Se resta un boleto del equipo enemigo Ayudar a un súbdito amistoso A alcanzar el portal del lado enemigo del mapa ¡Resta un boleto al equipo enemigo! ¡Sí! Ok Me gusta mucho el inglés que tiene esta mujer Es inglés británico Como cazador causas un gran daño a los enemigos Pero debes quedarte atrás Y forder al rango físico Cuando se han añadido a la distancia Los cazadores dependen de objetos ¿Sí? Mira, nos aplaude Somos 5 ¡Madre mía! Soy preciosa Lo primero que deberías hacer es comprar objetos Pulsa ahí para abrir la tienda Quiero tu primer objeto recomendar ¡Ping! Vale Tabi de Guerrero Fenomenal Haz clic para seleccionar el tier Vale Y compro No sé cómo lo ha hecho El primer objeto de la arena Es derrotar a las criaturas De los campamentos potenciadores ¿Sí? Tendrá Nueva habilidad disponible ¿Dónde está? ¿Dónde está? F1 A ver F2 F2 F3 F2 F3 Me hago un lío Vale ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o qué? Vale ¿Dónde vamos? Va para ahí detrás Venga chicos Acompañadme Thor Venga venid conmigo ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los malos? Le he roto los monstruos en cualquier campamento neutral Cero de uno despejado A ver Pero no me sé bien esto que es Level up ¿Qué hago? ¿Para matar a los tres a la vez? ¿Cómo era? Bueno Bueno voy para allá A ver si consigo Yo creo que sí Que no sé si estoy dejando Este ya no tiene salud Eso es Manacamp Un campo de maná Madre mía ¡Ay! ¡Qué maná! ¡Qué maná! ¡Qué maná! Oye no es fácil No sé qué le pasa a esto Pero No es fácil Oye va ¡Qué me dan! Oye yo Creí que ya le tenían muerto O es que hay que matar al otro Para matarlos A ver Si mato a ese ¿Se mueren los otros dos? Mira mira como mola Mira el up Pero ¿Por qué no se me mueren? Que es como los creepers Que le tengo muerto 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 Bien viene para acá Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le tengo muerto Le tengo muerto Le tengo muerto Le tengo muerto No le tengo muerto No le tengo muerto Casi 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 Venga 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 No 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 Pero un momento Voy a dar al 2 Oye va ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le doy al 2 Si ha pasado esto Si yo como estoy de salud No estoy mal Ese 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 Ay no 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le doy al 3 A ver ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho A ver ¿Qué tendría que darle A la F3? De verdad Le doy a F1 Uy va Oye me está costando Matar mucho Matando mucho A estos ¿No? Me aburro Me aburro Me aburro Venga me quedo aquí A ver A ver qué pasa Luego le doy al 2 Hago un trá Le doy al 3 A ver si me he cargado Mira Uno menos Vale Y al 4 A ver qué pasa A ver si F4 Está funcionando Me mata a distancia Uy que está Perdona Estaba mirando La cosa esta Eso 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 Farolero ¿Tú qué más? Un poquito Alumbra Díjate ese farol Tengo el 2 ya Muy bueno No he dado a nadie Con el 2 A ver si ahora Con el 3 Toma ya He dado como una cosa De voltereta Para atrás Ahora le estoy dando Eso es Level up Level 4 Pulsa El botón de ratón Para cancelar ¿Para qué pasa? ¿Cómo le doy? No sé lo que estoy haciendo Vamos a ver si le doy al F4 O al F4 O al F4 A ver No sé cómo voy a matar a este No sé qué significa esto Mierda Bueno, perdona Le doy al F4 otra vez Le doy al F1 No me acuerdo Bueno, total Que eso no sé lo que No sé lo que está pasando El caso es que yo le doy al F4 A ver El F4 El F2 ya lo tengo ¿No? ¡Pumba! Dos hostias de esos Vamos al F3 A mi poder F3 También lo tengo Ahí está ¡Pumba! Ahí se deja un poco Sin nada Pero el 4 No sé cómo hacerlo Estoy con el 1 ¿No? Level 9 Ah, que me había cargado a ese Y si hago el 4 Pulsa botón de ratón Para cancelar 8, 8, 8, 8 No sé qué ocurre Aquí No sé lo que pasa Bueno, no sé lo que pasa con ese ¡Me la he cargado! Derrota a los juditos arqueros En Smite Comparte solo y PX Al ayudar a derrotar A los juditos enemigos Derrota a todos los juditos Que puedas Para tener más oro Me está gustando mucho, ¿eh? Como es una cámara Un poquito más arra de suelo Dice que Pero aquí no puedo yo coger nada Nueva habilidad disponible ¿Y dónde estaban las habilidades? ¿Dónde le daba yo para las habilidades? Para ahí Le daba lo de la tienda Y lo que sé De los santos Eso sí Pero para las habilidades No me acuerdo A ver qué era la Q No sé No me acuerdo las habilidades Ah, mira He cogido una mierda de esta Cuando digo mierda Lo digo con cariño, ¿eh? Cuidado ahora Va, que vaya para allá Bien, estamos yendo a la flecha No, ¿dónde está la estrella? Aquí está Vamos Llevo aquí Bien, vamos Ya estoy aquí Eso Vamos a ver si nos cargamos a todos Nos ponemos detrás de los minions Como mandan los cánones Pues ahí para abrir la tienda Comprar el tier del objeto actual ¿Qué tengo que ir otra vez aquí? Pues yo creo que voy a la B ¿Cómo puedo entrar? No se puede entrar por aquí, ¿no? Se tendrá que entrar por este lateral Bien, parece que voy con un hula hop aquí raro Y tengo que ir otra vez a la tienda Pues venga Soy la mejor Vale Entonces abro y Haz clic para seleccionar el tier Tabi de guerrero Poder físico a 30 Velocidad de ataque 18% de velocidad Vale, le doy y lo compro Ahora estoy en level 5 Puedo aprender tu poder definitivo O la habilidad número 4 Lo cual es muy importante en la pelea del equipo Comunit, mantente a distancia Intenta apuntar bien tus ataques fásicos Para hacer daño máximo Usa tu Spirit Arrow O World Weaver Ultimate Para disparar a los enemigos Con poca salud Que están intentando escapar Ok Intenta derratar a varios dioses enemigos Several enemy gods Vale ¿Qué hacemos? Estamos con la una Vamos a matar ¡Ay, vasos son dioses! Ah, no, es el enemigo Ah, que entra aquí, ¿no? Pero con esa flecha no veo nada Ahí va Wonju Ha derramado la primera sangre ¡Mira, mira, mira, mira! Y se pongo esto Me acerco Me acerco al diablo este Le doy al 2 Bien Y he armado unas cabechitas Ahora voy a ir al 3 Y me acerco Y me acerco Bien Bien Oye, va Algunos niños Dicen que han Oye, va Oye, que me muero 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 Es egipcio Pues muy bien Aquí está la mitología Al completo 74,55 Vamos a ver si esta vez Conseguimos hacer algo interesante A ver si ayudamos A matar a esta gente Me voy a coger la habilidad 4 Bueno, no he hecho nada, ¿no? Eso es, eso es Este niño me lo he cargado Vamos a cargarnos a estos dioses Bien Vamos a ver si cojo la habilidad 3 Y Eso es Lo que no he utilizado todavía es la habilidad 4 Yo ya no sé ni tiene un medio Ni tiene uno lo es Madre, la habilidad 4 Pues bueno La he utilizado Es que es tenido todavía Estoy crítico Estoy crítico Estoy crítico Estoy crítico La B 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 Artemis ha matado un jugador Me ha vuelto a matar Nueva habilidad disponible What the fuck Vamos Muerto dos veces Pero si tan preciosa Tengo el carcajo Con las flechas en el culo A ver si nos cargamos a estos Con una nueva Habilidad Que lucha más Que lucha más imponente Voy a ayudar aquí Eso es Y ahora con el 4 Bien 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 Entre los dos nos cargamos a este Venganza Revenge Shock Hoy va a ser el objetivo de una torre Vámonos 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 Tengo que llegar hasta ahí ¿Dicen que me quede aquí o qué? Pues aquí me quedo Nueva habilidad disponible ¿Qué es lo que cojo las habilidades? ¿Qué es lo que me da? Misión derrotar A ver La 4 no puedo La 3 Eso es La 3 si puedo Y la 2 Vamos a coger la habilidad 2 Eso es Vamos ya Y los minions ¿Dónde están los minions? Es que me has acostumbrado que los minions me protegen Hércules contra Thor ¿Quién me está dando de lo lindo? ¿Quién me está dando? No, 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 no Me ha pasado Justo Hércules ha conseguido una doble muerte Bueno chicos Esto no es fácil 30-30 30-30 Vamos ahí al centro Que es donde se supone que tenemos que ir Va a tener esta dos temis Ya estoy aquí Yo sé qué sobrepasamos esto A ver si me dicen dónde voy ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, aquí. Me queda aquí. ¿Este es malo o es bueno? ¿Jimmy? ¿Es bueno o es malo? Vale, vale, vale. Espero que sí que es bueno. Es que me tengo que aprender quiénes son los dioses. Vale. Bien, vamos a ver si conseguimos el control con la habilidad número 4. ¿Qué manejan? Bien, los minions me ayudan. Vamos aquí a hacer un poquito de escabechina. Aquí están los malos. No, no son malos. Tienen otros intereses. Digamos que tienen otros intereses. Aquí, 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 aquí. Estamos matándola. La tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos. La tenemos. La tenemos. Ya quiero armar. Tres. Tres, cuatro. Presa botón. Para cancelar. Bien. No estiman la salud. Ah, mira, me están dando esto. Pero what do you think? Eso no, mejor va a ser. Al pedo. Otra vez aquí. O sea que ya doy el 2. ¿Quién acaba de entrar por la puerta? Por favor, que se presente. Por favor, si te está oyendo estás en directo. Crítico, 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 crítico. Me voy a la B, me voy a la B, me voy a la B. Como aquí no hay B. Me estoy confundiendo con otros MOBAs. Pues nada. Nueva habilidad disponible. ¿Y cuánto vamos? Uno, cinco. Nos están ganando. Aparezco en dos segundos. De aquí estoy. ¿Y seguir por otro lado? Tendré más suerte, digo. Mira, está divertidísimo. Hércules está de matanza. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a utilizar algunos de estos. Porque si no, me tengo que hacer con algunos de estos. Vamos. Así los emeto. Y se vienen. Eso es. Vamos, no me des, no me des, no me des. Vamos a ver. Nueva unidad disponible. Ya tengo para el 4. No puedo, no puedo, no puedo. Es que tengo una nueva habilidad disponible, pero no sé cómo cogerla. ¿Cómo puedo coger una nueva habilidad? Se me olvida. Se me olvida. A ver. He matado a todos. Bien. Ahora me cojo este. Eso es. Eso es. Nueve, 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 nueve. Creo que me traigo a uno. Este menos. Vamos a darle. Bien. No utilizamos el 3. No puedo, no puedo. No sé cómo utilizar esa puerta. El 3 ya lo he utilizado. Ahí va. He armado esto. Bien, muy bien. Pues ahora estoy ready. Estoy preparado. Para ir a ayudar. Vamos, 1.6. Muy bien, no hay manera de ganar esto. No hay manera de ganar esto. A ver qué hacemos. Vamos a ello. La habilidad 1. Eso es. Nos lo vamos cargando a todos. Habilidad 2. Bien. Habilidad 3. Cambiando de habilidades. Habilidad 1. Bien. Muy bien. Qué secreto este. Habilidad 2. No, 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 no. Ah, alguien me está dando aquí. Tengo que irme de su alcance. Eso es. Que me ayuden. Me salgo de aquí. Me hago habilidad 2. Me hago habilidad 3. Parece que voy. Parece que voy. Parece que voy funcionando. Me siento un poquito más cómodo ya con los controles. Vemos aquí habilidad 1. Sé que tengo una habilidad no disponible. Pero no la tenemos muy evidente. Ni existe. Igual. No existe. Si, si. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Que me da, que me da, que me da. Vamos a ver si podemos. Cargarnos a todos. Es esto. Que hay que manejar. Es que pasa si es malo, eh. Bueno, pues. Eso es. Eso es. Eso es. Vámonos, 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 vámonos. Me ha matado. Me ha matado, me ha matado. Vale. Aquí. Está aquí detrás. Le doy, le doy, le doy, le doy. Me ha matado. Me aparezco en 15 segundos. Está muy bien, eh. De todos los modas, me está pareciendo el más divertido. Es la semana de los modas. Me estoy destrozando, eh. F1, F2, F3 y F4. Vamos a ver, aparezco en 0 segundos. Vamos a ver. O sea, yo le doy 1, 2, 3 o 4. Vale. Sería F4, F1, F2, F3. F1, F2. Ah, que los voy poniendo. Gracias. Vale, vale. Estoy aprendiendo a hacer más cosas que los de los demás. Vale, bien. Le doy a 1. Le doy a S. A ver. A ver. A ver. Le doy a 2. Y que aquí está en mi posición. Y es donde me tengo que llegar. A ver. Le doy a 2. Le doy a 1. Puede ser que los de los de los que quieran aportar. A ver. Le doy a 3. ¡Pum! Le doy a 1. Le doy a 1. A ver. 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 Alimación. Habilidades. Hércules. 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 Eso es. Esto es una locura chicos. Esto es una locura. Te ha sido una partida larga, eh. Y ahora vamos. Vamos a ver dónde están metidos en la batalla total. Pues está ya casi sin vida. Vamos a ver cómo se acabó ya casi sin vida. Menos, 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 menos. A ver, a quién está matando este nuevo rastro. Menos, menos. Y tenemos el portal, ¿no? No hay que ir a la valla. Ah, sí, el eje que viene aquí. Tengo que salir a la arena. Hércules. Bien, 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 bien. Hércules. Juntos. Vamos a cargar con esta gente. No sé dónde salió. No sé dónde salió. No sé dónde salió. No sé dónde salió. Vamos. ¿Quién está dando? ¿Quién está dando? Por mí, yo también puedo hacer eso. Vamos a matar. No te preocupes. Cuando no habéis matado, pues a... No habéis acarmado para ti. Ahora ponéis con 8 segundos. Vamos, porque esos tutoriales han sido mucho más rápido que los otros. O sea, te meten en la arena nunca mejor. De hecho, voy a por el otro lado que me dio más suerte la otra vez. Y vamos, porque esto exige una concentración. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, que tiene tierra. Cap, el tabulador, ¿qué hace? Vamos, vamos. Vamos. Pues viene siendo aquí en el portal. Eso. Nos lo cargamos así de golpe. Nos cargamos esto. A ver. 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 A ver, Questo es una fuertesa. A ver... небольшoy. ¿Qué carne hace? Anubis me ha vuelto a matar 1 de 2 dioses derrotados Bueno, vamos a ver si conseguimos derrotar la segunda Espera Ahora vamos, porque el cuarto El cuarto Vamos a ver si tenemos que derrotar la segunda Y la quinta Tenemos que cargar nosotros Otro de dos Tenemos que hacerlo Ayer Bien, un trozo de oro Ahora con este Ahora con este que nos tiene manía Nos tiene manía Ahora me da aquí Vamos a ver No, 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 no No persigue, no persigue, no persigue, no persigue No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahora tienes que matar a tu hija Ah, Henry está de matanza Bueno, dos segundos Y ya está Bueno Es más analítico que otros MOBA Están más cerca del campo de batalla En la cámara no está en aérea Es más divertido Es más inmersivo Quizá por... A ver dónde está esto A ver si conseguimos Por ejemplo, le doy a dos Ya es Le doy a tres Vale Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora Te voy a ver Muy bueno Le damos a dos Y le damos a tres Estés en estado crítico Estás Estás En el medio lindo Ok Vamos a ver Se ve a ser Muy bueno Ahí va. Pues ya no puede ser. A ver si lo acercamos a este. Porque a este... Tenil está imparable. Me dejó el chacón. Ayuda a tu equipo que los judíos sobran pases del portal al enemigo. Podemos decirlo. Escolta a los judíos de tu equipo. Al portal enemigo. Seguro está más lejos. 19-5. Se me están dando una palita. Y 30-30. Vamos al portal. Ahí va. Vale. Vamos a esto. Y ahora vamos hacia el portal. Vamos a ver. Si podemos meternos al portal. Trata la partida de arena reduciendo los boletos del enemigo. 0-1. Espectacular. Has aprendido las normas básicas de la arena. Espectacular. Espectacular. Se me ha matado al cayutas. Producido los boletos del enemigo. A Zek. Este le vino a partidas complicadas. Retarece a un segundo. Y esto me está machacando la vida. Me está machacando la vida. ¿Dónde tengo que ir? No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Voy a ver si se atreve el enemigo aquí. Venga. Eso es. Minions o mi? O sea, que se vuelvas en el acorde. Vamos, vamos, vamos. Eh, has acabado? Ah, raro. Ok. 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 Ah, eso es. Ok. 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 Ótimo.